Gran conmoción en la ciudad de New York a causa de un tiroteo con heridos. Hasta las 12 del mediodía, según las autoridades, 13 personas fueron baleadas en la plataforma de la estación de Brooklyn, que está ubicada aquí detrás mío. El personal de bomberos que respondió a los informes de humo en la estación de la calle 36, en este vecindario de Sunset Park, encontró a varias personas heridas de bala, además de dispositivos explosivos sin detonar. Esto lo dijo el portavoz del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York. Según también varias fuentes policiales sobre la investigación, la información preliminar indica que un sospechoso vestía un chaleco de construcción y una máscara antigas. Una de las fotos de la escena mostraba a personas atendiendo a pasajeros ensangrentados tirados en el piso de la estación. Vamos a continuar con más detalles de todo lo que vaya sucediendo desde el lugar de los hechos. Ronen Swark, desde Nueva York, Voz de América.